Ariadna Montiel, la secretaria del Bienestar, informó que inició la entrega de pensiones y programas del bimestre julio-agosto. Los beneficiarios recibirán depósitos hasta el 17 de julio. El depósito bancario se realizará de acuerdo a la letra del primer apellido, por lo que no es necesario acudir antes de la fecha programada. En caso de entregas en efectivo, estas serán del 4 al 31 de julio en la propia localidad del beneficiario.